GAMEX GENERATION Este videojuego es un poco complejo de describir debido a que es un videojuego que tiene mecánicas de turnos, tiene mecánicas de mejoras, tiene mecánicas también de habilidades de puntos y sobre todo de recuperación, algo que me recuerda muchísimo al videojuego de Mesa de Magic. No es por decir pero este videojuego está basado en diferentes tipos de mecánicas de diferentes videojuegos mezcladas en uno mismo, esto suele ser muy bueno debido a que es algo que nos abre un poco más los horizontes y sobre todo nos evoca a explorar diferentes estrategias que podemos tener para poder concluir este videojuego o no. No les voy a mentir he estado aproximadamente 2 o 3 horas queriendo pasar los primeros niveles del videojuego y para mi es prácticamente imposible debido a que al derrotar al primer jefe ya cualquier tipo de encuentro que nos da el videojuego empieza a ser un poco más difícil cada vez. Es un videojuego que a la vez de tener una dificultad muy alta también tiene diferentes recompensas a las cuales tu necesitas aspirar para poder progresar en el videojuego lógicamente. Y la primera que debes de aspirar es desbloquear los tipos de héroes los cuales vas a poder usar ya que estos tienen diferentes habilidades especiales y estas también se enfocan en las habilidades que puedes escoger en los dados. Hablando de esto hay algo muy interesante en donde cada tipo de habilidad la puedes poner en una cara del dado pero hay que tener cuidado debido a que si consigues una habilidad esta solamente la puedes poner en una sola cara del dado a menos de que sucesivamente vuelvas a conseguir esa habilidad. Y esto es sencillo de ganar ya debido a que cada combate que terminas te dan a elegir entre 3 habilidades que puedes poner en las caras de los dados aunque deliberadamente tienes que verificar cuantos puntos te piden ya que estos puntos de acción entre muchas comillas también son los puntos de vida de tu personaje. Teniendo así una acción de determinados puntos en la cual puedes gastar un poco más si es que tienes para completarlo con los puntos de vida o dejar prácticamente algunas acciones sin hacer teniendo que pasar turno. Esto es una riesgue y gane dependiendo de la circunstancia en donde te encuentres y de la habilidad que te toca en los dados. Hay cosas muy interesantes en donde si los dados chocan y caen en ciertas habilidades estas van a ser un poco más fuerte teniendo una o dos estrellas. También hay efectos en donde puedes utilizar una habilidad y esta habilidad va a voltear el dado hacia otro lado. Lógicamente la habilidad te va a decir cuantos puntos de daño o que es lo que hace ya sea en contra del enemigo o simplemente dándote un beneficio de bufeo, esquive o en este caso sigilo. Aunque estos tengo un poco más que explorar debido a que todavía no lo encuentro muy bien las mecánicas ya que estas se cruzan con los ataques y también las verificaciones que puedes tener al momento de hacer un ataque. En este caso entre muchas comillas te pueden elevar el ataque, te pueden elevar la defensa o te pueden elevar el esquivo o el sigilo. Son habilidades que aún estoy aprendiendo a usar pero si es bien necesario que pongan muchísima atención ya que cada cara del dado es crucial para poder tener una buena táctica. Y no quedarte sin puntos de vida para que cualquier ataque te pueda hacer daño. Al momento de quedarte sin puntos de vida tienes cierto punto o número de corazones el cual los enemigos van a poder destruir y una vez que te quedes prácticamente sin ningún corazón pues ahí es donde pierdes la partida. Cada vez que tú terminas una partida te van a dar puntos de experiencia y cada vez que subes de puntos de experiencia a un nuevo nivel te van a dar una especie de moneda del juego en donde vas a poder utilizarla para hacer mejoras. Si les recomiendo bastante que lo primero que desbloqueen sería prácticamente los personajes para que puedan encontrar su ritmo de juego y sobre todo puedan encontrar nuevas posibilidades para poder seguir jugando este videojuego tipo Roll Like. Hablando un poco de esto no es que lo vea como una desventaja pero si para los jugadores un poco más casuales donde ellos quieran entre muchas comillas poder avanzar si van a batallar un poco. De fondo les voy a dejar ahí prácticamente el trailer del videojuego y algo del gameplay que he estado haciendo para que lo puedan observar. Si a ti te interesa este juego voy a preparar la reseña en un par de días para que la puedas observar en el canal. Entonces bueno muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí ya lo saben déjenme su poderosísimo like, déjenme en los comentarios acerca de si les gustaría que probaras ciertos videojuegos. Dar también un reverendo pero reverendo agradecimiento a Tinibull que me dio esta clave para poder jugar el videojuego. Todo esto es gracias al apoyo de la comunidad que me sigue, muchísimas gracias de antemano. Ya lo saben síganme en mis redes sociales se los voy a dejar ahí al final del video. Activen las notificaciones ya que estas les ayudan cuando subo un nuevo video a la plataforma. Compartan el contenido ya que esto ayuda a que estemos más informados y informados. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Carlos de GameX Generation y de antemano les doy un reverendo agradecimiento por esta oportunidad que me ha dado esta compañía. Y todo esto es gracias a ustedes. Muchas gracias por haber visto el video, pásenla muy bien y nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Sélo para ti! ¡Chao! ¡Sélo para ti! ¡Sélo para ti! ¡Sélo para ti!